Estamos indignados, estamos hablando sobre tu caso y estamos denunciando a todo el país lo que te ha pasado. ¿Cómo te sientes? Hola, buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Un gusto. Julio, ¿qué te ha dicho el doctor en este momento? Porque sabemos que te estás recuperando, que no puedes hablar mucho, porque acabas de salir del hospital regional a donde te llevaron de emergencia cuando te encontraron casi muerto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué ha pasado después del atentado contra ti? Bueno, este, Claudia, el día de ayer he tenido pues una pequeña cirugía de extracción de dientes porque me han retirado cuatro dientes, ¿no?, de mi boca, ¿no? Y, bueno, este, estoy un poco en reposo, en descanso, con cuidados aquí en mi casa, ¿no?, porque en realidad lo que tengo todo es muy grave y es muy doloroso todo lo que... Por supuesto.